Humberto Navarro de Alba, director local de Conagua, advirtió que tras las pasadas lluvias surgieron más puntos críticos en varios municipios del Estado, como Guanajuato, Capital, Irapuato y Salamanca. Se tenían registrados 236 puntos en el Estado. Ante esto, exhortó a los alcaldes electos a que le apuesten con seriedad y responsabilidad a las obras que no se ven, pero que son del beneficio de la población. La temporada de lluvias continuará en lo que falta de julio y en septiembre es cuando se esperan mayores precipitaciones. Explicó el funcionario federal que las presas del Estado están a un 85% de su capacidad en términos globales, hay varias que ya están llenas y actualmente se desfoga la presa de Allende, en San Miguel de Allende, que estaba ya a su máxima capacidad. El funcionario federal dijo lo siguiente. A veces no se le invierte a los temas de agua porque son obras que van enterradas, pero es importante que le pongan voluntad política y voluntad presupuestal para atender un problema muy importante que tiene que ver con la seguridad física de sus habitantes, pero también con la seguridad patrimonial de todos los que viven en los puntos de riesgo. Que hay recursos de la propia institución para que le invirtamos a los temas de sectorización, de obras que nos ayudan a prevenir, obras por supuesto que eviten los riesgos para la población. Hay que invertirle a estos temas y yo confío que los próximos alcaldes lo hagan.